Son simpáticas. Oye, ¿qué opinan de lo que pasó con Gloria Trevi? O sea, se me hace absolutamente... Bueno, primero hay que explicar qué pasó. A ver. ¿Qué tiene una demanda? A tú te lo sabes muy bien. Mire, pues las malas noticias para Gloria Trevi no paran porque pues esta vez la FGR acusó a Gloria Trevi de defraudación fiscal y bueno, Gloria tendrá que comparecer el 23 de octubre a una audiencia inicial para ver si la vinculan a proceso. Ella tendrá que comparecer, le dieron la opción de que a través de la llamada. ¿Por qué? ¿También es su esposo? Esto tiene que ver con una demanda que le hacen por supuestamente, bueno, la imputación es una denuncia penal que se presentó el 8 de septiembre del 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera. A ella y el cantante Armando Ismael Gómez Martínez, que es su esposo. No, sí, él tenía un grupo de cantantes. Cuando conoció a Gloria tenía un grupo. Le hacen un depósito a él por 813 mil 477, no, 693 millones 813 mil 477 pesos y por 529 mil 245 dólares. O sea, le depositaron a él ese dinero. Esa es la cantidad de pesos, 100 dólares. La unidad de inteligencia es cuando dice, a ver qué está pasando, porque no se los reportaron a Hacienda. A ver, te voy a explicar algo. Entonces esto se hace como... A ver, la primera cantidad eran 600 millones. Es lo mismo. 600 y la otra eran 500 mil dólares. No, no. Es que los 6 millones de pesos son 500 mil dólares. Ah, no, eran 600 millones, no 6. No, son dos cantidades, Shannick. Primero es por 693 millones 813 mil 477 pesos y la otra es por 529 mil 245 dólares. Que 529 mil dólares es la mitad de lo que cobra Gloria en un concierto. Sí, pero los 600 millones que le están depositando van los 500 mil dólares. Claro. Y los están acusando. Yo siento que es un poco, un poco, yo no sé, como una cacería de brujas. ¿Tú crees? Pues es que, a ver, nadie puede, o sea, evadir a Hacienda. O sea, al final si no los declaras, pues obviamente dicen, a ver, ¿de dónde procede? ¿De dónde viene? Pues es tus conciertos. Sí, pero tienes que registrarlos, Shanny. O sea, al final. Oye, pero ¿cómo te depositan 600 millones de pesos de un concierto? No. No. Yo no sé si fueron 600 millones o 6 millones. No, 600. A una pregunta técnica. Lo que sea, en el 8 de septiembre del 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera hace esta denuncia. Dice, aquí está pasando algo raro. ¿Pero les dijeron a ellos o no? Sí, es una denuncia que ya están presentando en septiembre del 2021. Entonces, ahora dicen, bueno, ya tuvieron, me imagino, tiempo para presentar su declaración fiscal. La denuncia. Es que ellos tienen que ser muy cuidadosos con quien contratan, contadores, abogados. Claro. Porque a lo mejor ellos sí están presentando su declaración fiscal. Una pregunta técnica. Si tú haces 10 conciertos en Estados Unidos que te pagan eso, los 600 y pico, ¿tienes que pagar impuestos en México? Claro. En México y en Estados Unidos. Si ella vive en Estados Unidos, paga impuestos en Estados Unidos. Si vive en México. Ella vive en Estados Unidos. Sí, vive en Estados Unidos. ¿Por qué tiene que pagar? Tiene que pagar en ambos países. ¿Por qué si no vive aquí? No, si no vive aquí. Tiene que, pero si vive aquí, porque aquí sí tiene un domicilio y un domicilio fiscal. Y un, o sea, ella tiene que poner en regla todos sus documentos. Hay que ver si tiene domicilio fiscal en México. No, mira, yo tengo amigas gringas que tienen trabajo aquí en México. Con lo que son cantantes. Y pagan una sola vez en Estados Unidos y mandan la declaración a México. No pagan extra, no pueden pagar dos veces. Es que tú tienes que pagar de donde te entra el dinero, de donde te entra la ganancia. Si ella recibe el dinero de un concierto en Estados Unidos, tiene que ser a una cuenta de Estados Unidos de un banco. Pero ella vive en Estados Unidos. Y ahí pagar, claro. Pero si ella hace un concierto aquí en México y recibe ganancias en México. No creo, porque mira, viene Taylor Swift a México y la paga. Y no pago impuestos en México, mi amor. Y no paga impuestos. No hay manera. Tiene que pagar impuestos en México. No, por favor, que no, ni Michael Bublé. No, porque no viven acá. Pero tienen que pagar impuestos. No, no, no en México. Por la ganancia de dinero que ellos. No en México. Dejemos que alguien de nuestro auditorio, si se dedica a esto, que se haga hacienda. O sea, si tú eres noruego, por ejemplo, ahorita viene, hoy precisamente va a estar Lang Lang, el pianista chino, en el Auditorio Nacional. Es un prodigio. Viene a dar una función. ¿Por qué? ¿A quién le pagaría en México impuestos o por qué? Pero depende de la compañía que te esté pagando. A lo mejor es una compañía de Estados Unidos que te paga y te trae a México. Pero si te pagan en México, a lo mejor sí. Sí, tienen que pagar impuestos. ¿Por qué? No puedes decir que no. No sé. Porque tú estás recibiendo dinero del país. A ver, que alguien nos saque de la duda. No importa. Un contador que nos diga, ¿no? Eso está muy raro. O el licenciado Pooz, a ver si nos echa la mano. Ábrele. Márquenle. Porque estamos todos aquí discutiendo algo de lo que no sabemos. Exacto. Pero bueno, el punto es que ella tendrá que comparecer a una audiencia el 23 de octubre. A ella le dan posibilidad de que lo haga vía Zoom, de que lo haga vía redes sociales. Este, estas videoconferencias. Pero si ella no se presenta y no da una justificación del por qué no está ahí, entonces la van a tener que rastrear como si fuera una prófuga de la justicia. Ay, no. Armandito, Armando Gómez, por favor. Es que mira, muchas veces. Manifiéstate y háblanos aquí. El actor o el cantante delega todo lo que es administrativo a X persona. Claro. Ya sea marido, hermano, contador o abogado. Sí. Delegan todo eso y a lo mejor ellos no estaban pagando los impuestos como se debe y no tienen las cosas en orden. Entonces, ¿a quién le explota la bomba en la mano? Pues al artista, porque es el que da la cara y en cambio los contadores o los abogados o lo que tenga. ¿Les vale? Sí. Pues ya salieron mal y la que tiene que pagar los platos rotos es Gloria Trevi, igual que Shakira. Y Armando, también a Armando lo están citando. No, Armando no, nada más están citando a Gloria Trevi. A la audiencia ahorita a Gloria. A Gloria nada más, a Gloria a la audiencia. A lo mejor también después citan a Armando, porque él es el que maneja el dinero de Gloria Trevi. La primer demanda sí la pusieron en contra de Gloria. La que puso la unidad de inteligencia financiera, sí la ponen en contra. De Gloria. De Gloria como de su esposo. A lo que te dije. Pero ahorita, pues, Gloria es la que tiene que comparecer ante la fiscalía, porque la fiscalía es la que le está citando a audiencia. No sé si también a su esposo. Porque Armando no es el que canta, finalmente. Entonces, no sé por qué. No, pero a lo mejor Armando es el que maneja las finanzas. No sé por qué no ser ella la que canta, es a nombre de quién están las cuentas de donde le depositaron. Esto no tiene que ver con quién canta o quién no, sino con quién recibe el dinero a nombre de quién está la cuenta. Y es una compañía que ellos tienen de representación que se llama Fuego Contrafuego o algo así, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues, yo creo que se van contra ellos, porque ellos son... No, la operación se llama, la operación que hicieron se llama Fuego Contrafuego, la inmobiliaria se llama Fiona Inmobiliaria S.A.D.C.B. Esa es a la que le pagaron. Fuego Contrafuego Representaciones, exacto. Sí. Así es. Ah, mira. Bueno, pues, ahorita vamos a hablar, esperemos con alguien. Que sepa. ¿Qué? Sí, sí, sí pagan impuestos aquí o pagan impuestos en Estados Unidos, si viven en Estados Unidos, como es el caso de Gloria Trevi. Gloria Trevi vive en Estados Unidos. Hace muchísimos años. Porque acordemos que no solamente son las presentaciones. Desde que salió de la cárcel, ¿hace cuánto fue? No, desde antes. Es que... Su mamá vivía antes. Su mamá... En Brunsville. En Brunsville, pero ella se fue a vivir desde que salió de la cárcel. Pero recordemos que son no solamente los conciertos, acaba de ser la serie de Gloria. Si el contrato está hecho aquí en México o si está recibiendo dinero de una empresa mexicana, seguramente pasará lo mismo, ¿no? No, creo. No, ¿tú para qué necesitas la sal? Todos los ingresos que tengan cuentan para Hacienda. A eso es a lo que me refiero, a que todo el trabajo que hagas, pues, es dinerito que tienes que decir de dónde sale. Que tienes que decirle a Hacienda de dónde viene. Y sí, Televisa le pagó muy buen dinero por la serie. Entonces, pues, bueno. Pero como es Televisa Univision, igual díselo para dar un... Hola, hola, hola.